Reglas de transposición de términos en ecuaciones. ¿Cuántas hay? 4. X más A igual a B pasa a... X menos A igual a B pasa a... Por favor, es para hoy. A por X igual a B pasa a... Y X partido A igual a B pasa a... Ejemplo de cada una. X más 3 igual a menos 4. ¿Cuánto vale X? No, 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 no. Por favor, ¿queréis aplicar la regla y no pensar tanto y no ir tan rápido? ¿Cuál es la regla que pongo si aplico la regla? Más 3. Más 4 menos 3. ¿Cuánto es menos 4 menos 3? Menos 1. No. Así es, menos 7. Más 4 menos 4 bajo 4. Menos 3 bajo 3. Menos 7. Menos 7. X menos 2 igual a menos 5. Según la regla, ¿qué queda? 1. ¿Cuánto es menos 5 más 2? Por favor, no hablar hasta que no tengáis claro cuánto da. ¿Tenéis? ¿Cuánto? Menos 6. Bien. Menos 2 por X igual a 6. Según la fórmula, según la regla, ¿qué queda? 6 entre menos 2. ¿Cuánto es 6 entre menos 2? ¿Cuánto es? ¿Cómo? Menos 3 más entre menos, menos 6 entre 2, 3. Están dividiendo. Y X partido menos 2 igual a 5, perdón, a menos 5, ¿cuánto es? Menos 5 por menos 2, ¿cuánto es? ¿Cómo? No. Menos por menos, más. Y 5 por 2, 10. 10. 10. Teniendo claras estas reglas tan simples, podemos hacer ecuaciones un poco más complicadas, pero no mucho más. Por ejemplo. 3X menos 4 igual a 2. ¿Qué regla de las 4 tengo que aplicar primero? Voy a poner A, B, C y D. ¿Qué regla aplico primero? La B. La B. Muy bien. Esto sería 3X igual a 2 más 4. Y 2 más 4 es 6. 6. Y ahora, ¿qué regla tengo que aplicar? La C. Muy bien. X sería 6 entre 3, que es 2. 2X más 2 igual a menos 12. La A. La A. Sería 2X igual a menos 12 menos 2. ¿Cuánto es menos 12 menos 2? No. Por favor. No. Menos 12 menos 2, ¿cuánto es? Menos 14. Muy bien. Menos 14. Y ahora, ¿qué regla tengo que aplicar? La D. La D, la D no. La C. X sería menos 14 partido 2. Menos 14 partido 2, ¿cuánto es? Menos 14. Muy bien. Ahora que sabéis, que lo habéis repasado, os saco ejercicios. ¿Vale? ¿Dónde está?